¡Cuéntale! Vamos a ofrecer esta canción Y al amor tenemos por otro escenita Pero... Entonces, gente bonita también para... Martín Florencio, que se puede traer Para mi bolita Pablo ¿Ven que va llegando bonito? El ánimo de la Prudice por acá ¡Ay, ay, ay, ay! Y nos vamos Para toda mi gente bonita Los que les guste de la fiesta Y ánimo Santa Rosa Vamos a encontrar a mis amigas de Sumicupec Para los nuevos Para mis fuentes de Cienta Punta Para mi prima sabrán Yo no lo veo Para mi compadre Para mi compadre Con su compadre ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal!